¿Qué beneficios tiene para los descendientes de españoles esta mencionada Ley de Memoria Democrática? Si has escuchado hablar acerca de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática por parte del Congreso y si eres descendiente de español, pues querrás saber cómo puedes beneficiarte de esta ley una vez ya sea aprobada por el Senado. Pues bien, lo primero que todo es importante aclarar que la Ley de Memoria Democrática no es una ley de nietos. Esa ley 52-2007 que fue la Ley de Memoria Histórica. En el episodio que vamos a hablar en el día de hoy, te vamos a contar cómo conseguir la nacionalidad española para los descendientes de españoles que estuvieron en el exilio entre el año 1936 al 1983. Tras este vídeo, te vamos a explicar qué beneficio tiene para los descendientes españoles esta ley, ¿Quiénes van a poder optar por esta Ley de Memoria Democrática? Si tus abuelos salieron de España en el periodo del franquismo, ¿aplicarían esta ley? Pues todas estas preguntas van a tener respuesta hoy en este podcast. Mi nombre es Timito Lentino, abogada experta en extranjería y inmigración en España. Y en este encuentro, pues vamos a conversar acerca de sus beneficios para los descendientes de españoles con nuestra nueva Ley de Memoria Democrática. ¿Qué beneficio tiene para los descendientes de españoles esta nueva Ley de Memoria Democrática? Seguro has escuchado hablar sobre la aprobación de la Ley de Memoria Democrática por parte del Congreso y si eres descendiente de español, pues querrás saber cómo puedes beneficiarte de esta ley una vez que sea aprobada por el Senado. Bueno, pues bien, primero que en todo es importante aclarar que la Ley de Memoria Democrática no es una ley de nietos, es la Ley 52-2007, que fue la Ley de Memoria Histórica. Es importante que lo tengas pendiente. En este episodio, en este podcast, en el día de hoy, pues vamos a conseguir responder todas las dudas en relación a la nacionalidad española para descendientes de españoles que estuvieron en el exilio entre los años 1936 al 1983. Vamos a hablar, pues, qué beneficios tiene para los descendientes de españoles esta ley, quiénes van a poder optar por esta Ley de Memoria Democrática y si tus abuelos salieron de España en el periodo del franquismo, seguramente te interesa mucho este podcast. Así que quédate atento. Yo soy Ney Vito Lentino, abogada experta en extranjería e inmigración en España y en este conversatorio, pues, vamos a hablar acerca de esos beneficios que va a traer esta nueva Ley de Descendencia para Españoles llamada Ley de Memoria Democrática. Empecemos hablando de cuáles son los antecedentes y la actualidad sobre esta ley, que es la principal duda que tienen mayormente. El 15 de septiembre de 2020, el gobierno español presentó un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática diferente a lo que conocemos como Ley de Memoria Histórica, esa que conocemos del 2007. Fue aprobada el 14 de julio del 2022 en el Congreso de los Disputados en territorio español. Los resultados, pues, de las votaciones fueron 166 votos a favor, 153 en contra y 14 que no votaron. Esto dio lugar a que ya por fin se aprobara la ley. Ahora, este proyecto de ley aprobado, debe el Senado y la Cámara recibirlo y asignar a la comisión competente, pudiendo realizar tres acciones. Primero, rectificar en los mismos términos, por mayoría simple, en este caso, el proyecto de ley que queda aprobado de forma definitiva, es decir, que no se modifique absolutamente nada. Introducir enmiendas mediante un proceso similar al Congreso. En este caso, cuando se introducen enmiendas, van a ser la manera de cómo usted va a poder aplicar a la ley. Y, por último, vetar el texto por mayoría absoluta, la mitad más uno de los senadores. Y el Congreso, pues, tendrá la posibilidad de levantar este no, si aprueba esa mayoría la versión inicial. Una vez aprobada, la ley esté sancionada y promulgada por el Rey y después será publicada en el Boletín Oficial del Estado. Posiblemente, algunos documentos van a ser necesarios que empieces a ir buscando. ¿Cómo son? Ángel, no, están todavía publicados oficialmente, pero ya vamos viendo algunos documentos que podría ser necesario que tengas a mano, como es el modelo de la solicitud de Oción de Nacionalidad Española de Origen, que puede ser modificado, pero tener el certificado literal de nacimiento de usted como interesado, que deberá estar legalizado, apostillado y traducido, en los casos donde el idioma no sea el español en el que estén esos documentos. Recuerde que toda la documentación tiene que venir apostillado por la Haya si tiene en su país ese convenio. El certificado literal de nacimiento del abuelo, de la abuela o del padre o la madre que ha sido español, es importante que pueda tener esta documentación, igual que en los casos anteriores, si hubieran nacido antes del 1870, pues podrán, en este caso, documentarlo con un certificado de bautismo. Además, tener certificaciones literales posiblemente acreditadas de haber sido exiliado, es decir, algún documento que demuestre que esa persona estuvo en el exilio, su antepasado que había emigrado de España. Para aprobar la afiliación de los interesados con respecto a sus padres y abuelos, no es necesario que tengan menos de tres meses antes de su expedición. En estos casos, puede haberlo tenido con bastante anticipación, con lo cual no tiene que tener tres meses, como se solicita actualmente un documento para que tenga vigencia en territorio español. Las actas de nacimiento, en principio, no tienen vencimiento. Vamos a ver si van a poner algún plazo estricto para los casos de las leyes de memoria democrática. Se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 al 1 de diciembre de 1983. La prueba de la condición de exiliado del abuelo o la abuela se puede probar con documentación que acredite haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la administración española o exiliados, que prueba directamente por sí sola que realmente estuvo en el exilio. Documentación de la Oficina Internacional de Refugio de las Naciones Unidas y oficinas de refugiados de los estados de acogida que asistieron a los refugiados españoles y a sus familiares. Además, certificación o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualquier autentidad o institución públicas o privadas que estén debidamente reconocidas por las autoridades españolas o del estado de acogida del exiliado y que estén relacionadas con el exilio, bien por haber padecido exilio de sus integrantes o por haber destacado en la defensa y la protección de los exiliados españoles o por haber trabajado actualmente en la reparación moral y recuperación de la memoria personal y familiar de las víctimas de la guerra y la dictadura española. Constituirán todas esas pruebas como pruebas del exilio siempre que se mantenga ese derecho que usted quiere hacer para recuperarlo. Pasaporte con sellos de entrada en el país de acogida también es otra manera de demostrar que estuvieron en el exilio certificación de registro de matrícula en la embajada o en el consulado, ese registro consular, como se suele llamar certificaciones de registro civil consular que acrediten residencia en el país de acogida como la inscripción de matrimonio inscripciones de nacimiento de los hijos inscripción de defunción entre otras documentaciones que se hacen directamente en el consulado español donde se esté residiendo certificación de registro local del país de acogida que también acredite en estos casos haber adquirido nacionalidad de dicho país documentación oficial de la época del país de acogida en la que conste el año de la llegada en este caso a este país o cualquier medio de transporte que lo pueda justificar. Si tienes dudas acerca de esta nueva ley de memoria democrática que ya próximamente la tendremos también en el Senado para su aprobación recuerda estar pendiente a todas las redes de Tolentino Abogados porque te mantendremos informado con la claridad de todo lo que está sucediendo en relación a esta nueva ley de memoria democrática y saber si tú, sin tener que residir en territorio español vas a poder tener el derecho de tener nacionalidad española por tener ancestros que han sido españoles y que salieron del territorio español en la época del exilio. Yo soy Neivito Lentino te invitamos a que puedas comentar o compartir este podcast y nos vemos la siguiente semana.